Bienvenidos a mi ciudad. Conocida como el Balcón del Oriente Cubano, Las Tunas es la capital de la provincia de igual nombre, también llamada como la capital de la cultura cubana. Una ciudad de inigualable belleza que abre las puertas al oriente del país para que tantos grandes y chicos puedan disfrutar de su majestuosidad. Algo curioso y es que todos los ómnibus que vienen de occidente tienen que pasar por el centro de la ciudad, específicamente por esta calle que es la principal. Una de las principales edificaciones que llama la atención es el Museo Provincial por su intenso color azul que combina con el cielo. En todo el centro de la ciudad vamos a encontrar bulevares y plazas repletas en kioscos de ventas particulares, en donde podrás encontrar arreglos artesanales, si llegas como turista y quieres llevarte un libro de recuerdo. Normalmente esta plaza que vemos aquí es la principal que se utiliza para realizar eventos culturales. ¡Gracias! 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 Todos conocemos al famoso caballero de París en La Habana, pero Las Tunas no se queda atrás. Un personaje que salía cada mañana para recorrer la ciudad con su pantalón y camisa verde olivos, al cual todos los tuneros llamaban El Comandante. Aquí enfrente podemos observar el Hotel Cadillac. Este es el más céntrico que tiene la ciudad. En toda la avenida central se encuentran varios locales nocturnos para llegar a disfrutar de un buen trago cubano. Y como muestra tenemos aquí enfrente uno de los bares más populares de la ciudad, que anteriormente se llamó Dubai y actualmente se conoce como El Mónaco. La Habana, la Habana, la Habana, la Habana, la Habana. Aquí podemos observar la Casa Insólita. Esta es la única existente en el área del Caribe y el mundo. Solo funcionan 12. En esta se muestran inusuales fenómenos ópticos y físicos relacionados con la fuerza de gravedad. Esta parte del recorrido la hicimos en mutuo para poder mostrar un poquito más la parte de la ciudad. Esto que estamos observando es el río Hormigo. Y esta fuente tan bella es la fuente de las Antillas. Y aquí eso que podemos observar es una heladería donde venden unos helados riquísimos. Y hasta aquí el videíto de hoy mis amores. Espero que les haya gustado. Si fue así déjenme su like y compártanlo para que más personas puedan verlo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Besos.